¡Ánimo, ánimo! Continuamos con la música Puros superiores, compa A todas las razas por ahí, el fuerte Sinaloa Ahí lo va, compa Pedro Luna ¡Eso! Afinen bien su guitarra No se le vaya a quebrar Para que acompañen bien La tragedia de Verena La tragedia de Verena En Guadalupe empezó Por una barra de plata Que dicen que se robó Querazo Bernal decía Yo no soy tu roba, güeyes Yo tengo la taza, señor En Guadalupe, los reyes ¡Iñor! Ahí lo va, compa Pedro Luna ¡Échale viejo! ¡Adiósita! Que es aquello que relumbra En ese camino real Solo rifle del 18 Que trae el asco Bernal Decía Crispín García Ya estoy cansada de agnar Si me dieron los 10 mil pesos Yo les entrego a Bernal Le dieron los 10 mil pesos Los amarró en su mascada Y le dijo al tomandante Revenga a mi una cordada Le dieron una cordada Y un escuadrón militar Para subirse a la sierra Donde se hallaba Bernal Se subieron a la sierra Y la cruz se las cuidó Lo learon de pies y manos Y siempre se les jugó Malaya el vestido negro El salto queda corto Malaya Crispín García Que a su compadre entregó Vuela, vuela, palomita Para tener que almorrar Están solas mañanitas De donde era Clau Bernal Vuela, vuela, vuela Seguimos, seguimos adelante Los temas dentro del repertorio Compleciendo con gusto ¡Carlos! ¡Eso, eso! ¡Vuelos!